El recuadro Puedes usar el diccionario No es necesario el diccionario porque ustedes ya lo saben Por ejemplo, está cansado, enfermo, calor, triste, sed, sueño, preocupado, preocupada, contento, contento Hambre, frío, nervioso, nerviosa, miedo Entonces tengan cuidado como usar Para usar los adjetivos tienen que usar el verbo estar Y los sustantivos es el verbo tener Entonces por favor escriban, observen los dibujos, observen las fotos Y elijan una palabra de aquí Que pueda describir Que pueda describir la foto ¿Sí? ¿Qué? ¿Perdón? Me queda bien Ah, me queda bien Ay, muy bien Gracias Ay, el rojo Me gusta el rojo A ver Empezamos El primero Bueno, el ejemplo es Está contenta Después Está A ver, continuamos No tienen números Vamos a continuar El primero es está contenta Después Describan Está Está cansado El siguiente Tiene Tiene hambre El siguiente Está Está enferma El siguiente ¿Cómo está? ¿Qué tiene? Tiene calor La chica ¿La chica que tiene? Tiene sed Tiene sed El chico ¿Qué tiene? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Está nervioso Está nervioso Nervioso El siguiente Está Miedo No No No, no, no Miedo es contener Está 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 que Triste Triste, ¿no? Triste Y luego El siguiente Tiene Tiene sueño La chica Está Preocupada El siguiente Tiene Tiene frío Y el siguiente Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Entonces lo importante De aquí Es usar los verbos Correctamente El verbo estar Y el verbo tener Con el verbo estar Describen la condición De una persona Que puede cambiar Cambia Y entonces usan El adjetivo Que el adjetivo Por favor Pongan atención En el adjetivo Para masculino Y para femenino Por ejemplo Cansado Cansada Nervioso Nerviosa Entonces aunque En el examen Se dice Ay Ella está Cansado No es correcto Porque es Femenino Es ella Está cansada Y Entonces son estos adjetivos Que cambian ¿Por qué se usa El verbo estar? Porque la condición Cambia El verbo tener El verbo tener Con el verbo tener Se usan los sustantivos Tengo calor Tengo hambre Tengo frío Eso es lo importante Eso es lo importante ¿Por qué se usa? ¿Por qué se usa? Ah, después 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 I have to Entonces Bueno Bueno Ok You know Now you already know Sol de las partes del cuerpo Y ahora vamos a practicar los diálogos Ajá El We didn't practice Because you remember Estaban muy cansadas Entonces en la página En la página 66 En la página 66 En la página 66 Es Es un diálogo Que viene Sobre Dos personas Es Sara Y Ángel En la página 66 En este Diálogo Sara Y Ángel ¿Quién es Sara? ¿Quién es Sara? ¿Quién es Sara? Ok Sara Y Ángel Ángel es un chico Pero No importa Bueno Vamos a ¿Tú eres Ángel? Ok A ver Entonces Empiezan por favor ¿Puedes leer? Hola Ángel ¿Qué tal estás? No Muy bien ¿Qué te pasa? Tengo una gripe muy fuerte Y que todos Estás así De momento Nada ¿Por qué no tenemos una asperina y una? ¿Y un? ¿Y un? ¿Y un? Vaso 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 de leche con miel y te vas a la cama Sí Creo que es mejor Sí Creo que es mejor Entonces Esto es en un diálogo Dice Hola Ángel ¿Qué tal estás? Ay no Muy bien ¿Qué te pasa? Tengo una gripe muy fuerte Tengo una gripe muy fuerte ¿Qué tomas cuando estás así? ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? ¿Cuándo estás así? De momento nada De momento For the moment Nothing De momento nada ¿Por qué no tomas una asperina? Una asperina Y un vaso de leche Un vaso De leche Con miel Con miel ¿Qué es miel? Honey 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 Es Honey is very good La miel es muy buena para la garganta La miel es muy buena para la garganta Y te vas Te vas a la cama Y te vas a la cama Ir a la cama ¿Qué significa ir a la cama? To go to the bed Go to the bed Te vas a la cama Por favor A descansar A dormir Ajá Eso es Cuando están enfermos Lo mejor es descansar Ajá Especialmente con gripe Lo mejor es descansar Y dormir Ajá Eso es lo mejor Cuando Tiene uno gripe Ok A ver Vamos a A ver Traten de practicar Este diálogo Por favor Entonces A ver Traten de practicar Y Después Continuamos Con esta Ay tú no tienes Compañera Van a hacer Ok Tengo una gripe 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 Muy fuerte Entonces Muchas gracias Muchas gracias Gracias por venir A ver Es ok Ah After I want To send you This class You know I didn't have time But after I can Send you The next class Estas Estas Cuantas Cuantas palabras You can It's ok Cuantas son One hundred One hundred Exactly One hundred Ok 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 Ah Because you Ok Ok Bueno A ver Ok A ver Traten de practicar Rapidamente Un vaso de leche Creo que es lo mejor Uh huh Y que tomas Y que tomas Cuando Estas así Estas así Ajá You are laid out Ajá Que tomas Cuando estás así Ajá Porque no tomas Una aspirina Y un vaso Con Un vaso de leche Con Un vaso de leche Y Ah Un vaso de leche Vamos Ajá You can change Ajá Porque no tomas Un vaso de leche Y un té Ajá Y un té Y te vas a la cama Ajá Ajá Y te vas a la cama Ajá Y te vas a la cama Así Que Que Creo ¿Qué significa creo? Creo I think Ajá I think Creo que es lo mejor Creo que es lo mejor Ajá 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 Ok, bueno, tiempo, tiempo, a ver, vamos a pedirles a ellas un aplauso, a ver, por favor, o quieren acá, aquí vengan, por favor, entonces van a practicar aquí, entonces son dos amigas, perdón, las voy a poner aquí. Y tú quieres cambiar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no tomas un té? Un té y te vas a la cama, no nada más un vaso de leche. ¿Qué te pasa? ¿Y qué tomas cuando estás así? ¿Estás? ¿Estás así? Y vaso de leche, te vas a la cama. ¿Y te vas a la cama? Te vas a la cama, sí, creo que es mejor. Ok, creo que es lo mejor, ok, muy bien. Miren, you try to analyze what kind of thing you are telling, ajá, por ejemplo es, ¿por qué no tomas una, una aspirina? Aspirina es femenino, una aspirina y un vaso, vaso es masculino y un vaso, un vaso de leche. Ok, bueno, entonces, otras personas que quieran practicar, a ver, tú y ella, ajá, a ver, por favor, ajá, aquí, por favor. Adelante, ¿qué tal? No, mire. ¿Qué te pasa? Tengo un Felipe, muy fuerte. ¿Y qué tomas cuando estás así? Así, cuando estás así. No me comento nada. ¿Por qué no tomas una aspirina o un té? ¿Y un té? Sí, creo que es mejor. Ok, bueno, ok, ya, ya. Muy bien, ¿no? Vamos a continuar. Now because... You know now because it's the beginning. At the beginning, you... You know only the vocabulario. You already know the vocabulario. Y vamos a empezar a ver con más detalle sobre los dando consejos. ¿Qué significa dando consejos? Consejos significa advice. Ajá. Everybody sometimes advice to your friends or el doctor also. Ajá. The doctor also advice to the patient. Give advice. Ajá. En la actividad uno es dar consejos a pacientes. Dar consejos a pacientes. Give advice to the patient. Ajá. Dar consejos. Dar consejos a los amigos. Dar consejos a los amigos. Aquí está Roberto y Víctor. Dicen, ay, qué mala cara tienes. Mala. ¿Qué significa mala? Bad. Bad face. Qué mala cara tienes. ¿Qué te pasa? Dicen, ay, me duele muchísimo la muela. Me duele muchísimo. Mucho. Mucho es ok. Y muchísimo es superlativo, eh. Superlativo. Muchísimo. Ajá. Mucho es ok. Mucho. Muchísimo. Muchísimo. Sí, sí. Me duele muchísimo la cabeza. Me duele muchísimo la muela. La muela. La muela. Ay. La muela. Me duele la muela. ¿Qué significa muela? B. The back. The back. Estos son dientes. Estos son dientes. Y aquí estas son las muelas. ¿Por qué no vas al dentista? Then, el Roberto, advice. Give advice, eh. ¿Por qué? ¿Por qué no vas al dentista? ¿Por qué no visitas? Why? Ajá. ¿Por qué no vas? En español, we use, por qué no vas, el verbo ir. Why you don't go? Ajá. ¿Por qué no vas al dentista? Para el dolor de muelas, lo mejor es ir al dentista. Ay, lo que pasa es que les tengo pánico a los dentistas. Ajá. Lo que pasa es que les tengo pánico. ¿Qué significa pánico? Pánico pánico. 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 Ay, lo que pasa es que tengo pánico a los dentistas. Si no vas ahora. Sí. Sí. If you don't go. If. Adela. Sí, con acento. Y sí, este tipo de sí, sin acento. Sí. Sí. Este, ¿qué significa? If. Y este es? Sí. Yes. Yes. Si no vas, if you don't go. ¿Lo que pasa? They say, pasa es de something that happened. Ajá, ajá. De lo que pasa. You are going to tell to somebody the reason, but you don't, you, the thing that happened. ¿Por qué? Also, porque les tengo pánico. Lo que pasa, because, also you can, ¿ah? Bueno, a ver, vamos a ver aquí. Si no vas ahora, if you don't go now, no vas a poder dormir toda la noche. You cannot sleep toda la noche. Tienes razón. Tienes razón. You have reason. Razón, you have reason. Reson. Ajá. Mira, por lo pronto, enjuágate la boca con Listerine. Mira, por lo pronto, for the moment, enjuágate. 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 Rinse. Ajá, rinse. La boca con Listerine. Listerine. Listerine, Listerine, ¿qué es? ¿Qué significa Listerine? Sí, ese es el líquido para, ¿ok? Sí, hay algo más. Mira, por la pronto, se bilate los dientes. Ah, sorry, ¿eh? Sorry, maybe I, I, because sometimes I change. Sorry, ¿eh? Entonces, aquí, sí, creo que es lo mejor. De inmediato voy a ir al dentista. Sí, creo que es lo mejor. De inmediato voy a ir al dentista. Aquí, cepillarse los dientes. Cepillarse. Aquí es los consejos impersonales. We are going to start con los consejos impersonales. ¿Qué significa impersonal? Personal, un consejo. Consejo es advice. Personal es person to person. Impersonal, and then, is in general. It's no person to person. Es impersonal. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo dar consejos impersonales? Para bajar de peso, para bajar de peso, por ejemplo, ay, estoy muy gorda. Estoy muy, muy, muy gorda. Para bajar, para bajar, to decrease, bajar es decrease of weight. Ajá. Para bajar de peso, lo mejor es hacer ejercicio. Lo mejor, the best is hacer ejercicio. Para bajar de peso, lo mejor es ejercicio, ¿eh? Para el estrés, para el estrés, ay, la gente trabaja mucho, trabaja mucho, entonces, ay, tiene mucho estrés. Entonces, para el estrés, lo mejor es hacer deporte y descansar más. Hacer deporte y descansar más. Aquí, por favor, pongan atención aquí. You can say, para bajar de peso, el problema, ¿verdad? Para bajar, es primero el problema, para bajar de peso, para el estrés, para el dolor de cabeza, para el dolor de pies, etcétera, etcétera. Primero es el problema. Después es lo mejor. Lo mejor, lo mejor, lo mejor, the best is, lo mejor es. Y después es el verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo, por ejemplo, hacer, hacer, tomar, o ponerlos. I don't want to explain this part. Entonces, ese es el verbo en infinitivo y after you continue. Por ejemplo, aquí, para el estrés, lo mejor es. Hacer deporte y descansar. Then don't forget, aquí es el infinitivo. Para el dolor de cabeza, para el dolor de cabeza, lo mejor es. Tomar una aspirina y descansar. Entonces, para el dolor de pies, para el dolor de pies, lo mejor es, ponerlos en agua caliente con sal. Poner es to put inside the water. Poner, you can say, poner los pies, but in this case, it's not necessary to repeat one more time, because you already know. Para el dolor de pies, lo mejor es, poner los, los refer to pies, porque son los pies, los pies, ajá. En agua caliente con sal. En el case, por ejemplo, para, ay, para el dolor de mano, mano, es, es la mano o el mano? La mano. La mano, la mano. Para el dolor de mano, lo mejor es, poner, la, ponerla, ajá, la, porque es la mano, ponerla, en agua caliente con sal. Para el dolor de garganta, para el dolor de garganta, ajá, el dolor de garganta, es el, es el, you have pain, garganta, strobe, eh, un té de manzanilla va bien, un té de manzanilla, de, este té, como my tea, es quite good, quite nice, ajá, es el té de manzanilla es muy, muy bueno, ajá, ese es para, la garganta, un té de manzanilla va muy bien, va muy bien, este es, el siguiente, eh, o, un té, bien caliente va muy bien, here is not necessary to say, lo mejor es, mmm, you say, un té de manzanilla va muy bien, if you say, lo mejor es, how to say here, para el dolor de cabeza, lo mejor es, here, por ejemplo aquí, el, para el dolor de cabeza, un té de manzanilla va muy bien, ok, eh, pero yo, si yo digo, para el dolor de garganta, lo mejor es, tomar, ajá, tomar, un té de manzanilla, ajá, o beber té, ok, and then in this case, you must use, one bed, in infinitivo, el verbo in infinitivo, después, para el dolor de muelas, para el dolor de muelas, lo mejor es, ir, al dentista, ir al dentista, entonces estas son, para, para el bajar, para, para el bajar, bajar, the first one, para bajar de peso, ajá, bajar, ¿qué significa bajar? bajar, y subir, peso, ¿qué es peso? es weight, por ejemplo, yo estoy muy gorda, muy gorda, muy gorda, para bajar de peso, in order to decrease, ajá, or reduce my weight, ajá, and then, lo mejor es, hacer ejercicio, entonces, imagínense, yo estoy muy, 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 muy delgada, muy delgada, ajá, actually no, entonces, para subir, subir de peso, en este caso es, bajar, how to say increase, subir, 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 ay no, perdón, perdón, bajar, y subir, ok, entonces, estos son, estos son, consejos impersonales, impersonales, así, en general, ahora continuamos con los consejos, personales, estos son consejos personales, el mismo problema, por ejemplo, para bajar de peso, tienes que, con el verbo tener, tener, you must conjugate, ajá, ese yo tengo, tú tienes, él tiene, etcétera, etcétera, entonces, para bajar de peso, tienes que, future, tener plus que, tener que, you must say, you have, ajá, tienes, ay, perdón, perdón, tienes que, que significa, you have to, tienes que, hacer ejercicio, tienes que, hacer ejercicio, en este caso, es personal, personal, ajá, no, I mean, tener que, es futuro, no, 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 you have, you have to, you have to, es no futuro, ajá, entonces, tienes que, es personal, personal, en este caso, yo sé, ay, para el estrés, yo sé, ay, tengo mucho estrés, para el estrés, tienes, tienes que, hacer ejercicio, tienes, ajá, de persona a persona, o, yo también sé, ay, ella tiene, eh, no sé, tiene, eh, gripe, o tiene, dolor de estómago, ay, para el dolor de estómago, tiene que, tiene ella, ella tiene que tomar un té de manzanilla, por ejemplo, ok, después aquí para el estrés, tienes que, hacer deporte y descansar, para el dolor de cabeza, tienes que tomar una aspirina y descansar, para el dolor de, tienes que, ponerlos en agua, caliente con sal, es, dicen, los mismos ejemplos, pero, con, tienes, tienes que, ok, entonces, eh, aquí como sería, para, eh, María, María tiene mucho estrés, sí, yo, advice, ajá, ay, yo, ay, conmigo, María tiene mucho estrés, para el estrés, mi padre, ajá, mi padre, tiene, tiene dolor de pies, le duelen los pies, mi padre, a mi padre, a mi padre le duelen los pies, para el dolor de pies, o también puede ser para su dolor de pies, ok, para el dolor de pies, tiene, él, él tiene que, ponerlos en, en agua caliente, etcétera, etcétera, entonces, aquí, también puede ir al doctor, ajá, tiene que ir al hospital, bueno, eh, aquí en este caso, se usa el verbo, deber, deber, para bajar de peso, debes hacer ejercicio, debes, you must, ajá, debes, el verbo, deber, deber, ¿cómo se conjuga el verbo, deber? Yo, debo, tú, debes, él, debe, nosotros, debemos, vosotros, debéis, y ellos, deben, entonces, ahora con, el verbo, deber, ay, mi, mi marido, trabaja mucho, mi marido, trabaja mucho, tiene mucho estrés, mi marido, tiene, trabaja mucho, mi marido, trabaja mucho, tiene mucho estrés, y el, el consejo, para su estrés, para su estrés, debe, 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 debe descansar más, debe descansar más, debe, otro consejo, tomar una aspirina, no, no, debe hacer ejercicio, para el estrés, por lo general, es con ejercicio, ajá, y, no trabajar mucho, no trabajar mucho, descansar los fines de semana, descansar los fines de semana, los fines de semana, no trabajar, por favor, no debe de trabajar, ajá, you, you can advise, ajá, ok, entonces, este es con, debes, ay, mi amiga, mi amiga le duele, only, if I, when I explain, could you please listen, ajá, por ejemplo, mi amiga, mi amiga, le duele mucho, el diente, le duele mucho, el diente, para tu, el consejo, le duele, para su diente, debe de ir al dentista, no, ajá, debe de ir al dentista, o, debe, no sé, cepillarse los, cepillarse bien los dientes, aquí también, we can use also, el poder, 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 el poder, que significa poder, you can, es, como se conjuga, es yo, puedo, yo puedo, tú, puedes, él, puede, nosotros, podemos, vosotros, podés, ellos, pueden, entonces, ay, me duelen, me duelen mucho los pies y las rodillas, me duelen mucho las pies y las rodillas, para el dolor, ajá, para el dolor de rodillas, de rodillas, puedes, 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 ir a la, descanso, doctora, ajá, puedes, ¿qué? Toma, las, puedes usar esta medicina, y tienen una medicina, ay, mira, mira, puedes usar esta medicina, ok, o, puedes tomar una, if you know, ajá, if you don't know, it's better than, para, ay, me duele el cuello, me duele el cuello, me duele el cuello, me duele mucho el cuello, para el dolor de cuello, puedes descansar, descansar, ok, puedes massage, puedes, puedes ir a los masajes, puedes ir a que, a que te den masaje, puedes ir a que te den masaje, y, ok, para, para el dolor de, tengo dolor del ojo, ay, tengo mucho dolor de ojo, para, 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 para el dolor de ojo, es, puedes, 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 ir al, puedes ir al doctor, puedes ir al doctor, pero, hay también, la, el té de manzanilla, el té de manzanilla, es muy bueno, para, para los ojos, ajá, es muy, muy, muy bueno, puedes usar, el té de manzanilla, ajá, bueno, ok, lo importante, para los consejos, es, you can use, lo mejor es, tienes, que, debes, puedes, es eso, lo importante, no, por ejemplo, aquí, para bajar de peso, lo mejor es, hacer ejercicio, para el estrés, lo mejor es, hacer deporte, y descansar más, para el dolor de cabeza, lo mejor es, tomar una aspirina, para el dolor de pies, puedes ponerlos, en agua caliente, con sal, para el dolor de garganta, debes tomar, un té, bien caliente, para el dolor de muela, lo mejor es, ir al dentista, ok, aquí, por favor, you don't have this exercise, pero pueden escribir, eh, formen, frases, formen frases, como el ejemplo, por ejemplo, aquí está, mareo, acostarse, y deber, si estás mareado, si estás mareado, ¿qué significa, si estás mareado? if, 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 si, si estás mareado, debes, you must use this verb, ajá, debes, acostarte, si estás mareado, debes, acostarte, ese es el, the advice, it's the other way, how to say, aquí sería, sí, aquí es, estrés, practicar algún deporte, y poder, the first part, la primera parte, you must take care, how to use the first verb, eh, y after, you have to use el poder, tener, deber, poder, etc. aquí, estrés, sí, si estás estrés, si estás estrés, no, para el estrés, para el estrés, sí, usen sí, 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 if, si tienes, si tienes estrés, si tienes, puedes, 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 practicar algún deporte, puedes, practicar algún deporte, aquí sería, cansancio, descansar, y tener que, sí, cansancio, descansar, y tener que, ¿qué significa cansancio? ¿qué significa cansancio? tiredness, tiredness, ¿cómo, cómo dirían? ¿sí? si estás cansado, si estás cansado, o si estás cansada, si estás cansado, tienes que, descansar, más, ajá, tienes que descansar, aquí sería, sed, beber agua, y, beber, si, si, si tienes sed, debes beber agua, si tienes sed, debes beber agua, aquí, hambre, comer fruta, poder, ser, si, si tienes hambre, si tienes hambre, puedes comer fruta, por la mañana, ajá, ok, aquí sería, dolor de muela, ir al dentista, y lo mejor, y con ser, el verbo ser, ¿sí? sí, 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 el dolor, tienes, si tienes dolor de muela, lo mejor es, lo mejor es, ir al dentista, sueño, no, dormirse y deber, si tienes sueño, debes dormirte, dormirte, te deseas dormirte, o también debes dormir, ok, ajá, entonces, ok, I'm sorry, esto de los consejos, eso son muy importantes, los consejos, cómo usar, los verbos, el verbo ser, tener, deber, poder, poder, ajá, estos son, los consejos, observa la diferencia, por ejemplo, aquí, esto es para preguntar, las preguntas, y estas son frases exclamativas, si quieren preguntar, eh, tienen que hacerlo de esta manera, tienes sueño, tienes sueño, jajaja, tienes sueño, sí, tengo mucho sueño, ok, tienes hambre, sí, no tengo hambre, no tengo hambre, ajá, tienes miedo, sí, tengo miedo, sí, tengo mucho miedo, ajá, bueno, entonces, aquí, las frases exclamativas, es, usando que, el sustantivo y el verbo, qué sueño tengo, ay, qué sueño tengo, ajá, you can comment to somebody, ajá, qué sueño, ay, qué hambre tengo, qué hambre tengo, ajá, qué hambre, esa no es pregunta, eh, tengo mucha hambre, qué hambre tengo, qué dolor de muela tengo, qué dolor de muela tengo, entonces, qué calor tengo, qué calor, qué frío tengo, qué frío tengo, esta es la manera de, usar, eh, ofrecer cosas, cuando una persona está enferma, ajá, dice, ay, qué tienes, ay, me duele la cabeza, entonces, por lo general, la amiga ofrece, ofrece, ofre, ofre, ajá, ofrece cosas, por ejemplo, dice, ¿quieres una aspirina? ay, qué tienes, ay, me duele la cabeza, ¿quieres una aspirina? y la respuesta dice, sí, gracias, o no, gracias, no, gracias, es que no tomo nunca, es que, es que, usualmente, es cuando, es no, es muy polio, cuando dices no, no, así, no, gracias, es que, es que, es que no tomo, es que no tomo, ajá, y aquí, ¿quieres un vaso de leche con miel? ¿quieres un vaso de leche con miel? sí, gracias, no, gracias, es que no me gusta, es que no me gusta, miel, y para hacer sugerencias, o dar consejos, también pueden hacer este tipo de preguntas, con preguntas, also, you can give advices, ajá, por ejemplo, diciendo, ¿y por qué no vas al médico? ¿qué te pasa? ay, me duele el estómago, es mucho, mucho, y por qué no vas al médico? ok, eso es un tipo de, consejo, sí, creo que es lo mejor, sí, creo, que es lo mejor, es que les tengo pánico, a los médicos, es que, les tengo pánico, mucho pánico, es que no quiero ir, no quiero, no quiero, tengo mucho pánico, ¿por qué no te acuestas y descansas? ¿por qué no te acuestas? ¿acostarse qué es? tu leida, ajá, ¿por qué no te acuestas y descansas? sí, creo que es lo mejor, y luego, es que tengo mucho trabajo, trabajo, tengo, acostarse tu leida, ajá, tengo mucho trabajo, ay, es que tengo mucho, mucho trabajo, ok, o, sí, es buena idea, sí, es buena idea, ok, a ver, you try to do it, ajá, aquí dice, Laura ofrece algo, o da alguna sugerencia, Juan dice, últimamente estoy trabajando mucho, estoy muerto, estoy muerto, estoy trabajando, últimamente está trabajando, está muerto, últimamente estoy trabajando, últimamente estoy trabajando, ajá, y dice, estoy muerto, y Laura, da un consejo, ¿quieres? ¿quieres? you must write them, ajá, ajá, por favor escriban las sugerencias, piensen, ajá, ajá, you can change, ¿eh? últimamente estoy trabajando, mucho, últimamente, últimamente, ¿qué significa últimamente? recently, ajá, últimamente, recently, estoy trabajando mucho, estoy trabajando mucho, estoy muerto, en mi caso estoy muerta, estoy muerta, porque yo soy femenino, aquí este es Juan, ¿eh? estoy, ¿quieres viajar, viajar con, a mí, ¿quieres viajar, y quieres ir de vacaciones? ¿quieres ir de vacaciones, ¿quieres ir de vacaciones conmigo? ah, ok, ok, ajá, o, ¿quieres o, otra? conmigo, conmigo, estoy muerta, you must advise, just this one, not this one, this one now, just this one, y Juan, y Juan dice, ay, sí, claro, porque dice, ¿puedes venir conmigo? vamos de vacaciones, ay, bueno, me parece muy buena idea, ajá, creo que es muy buena idea, Juan dice, no me encuentro muy bien, no me encuentro muy bien, tengo fiebre, tengo fiebre, ¿para la fiebre quieres? ¿quieres tomar una aspirina? ay, no, gracias, es que no me gustan las aspirinas, ¿quieres un vaso de agua? ¿quieres un vaso de agua? bueno, gracias, pero tengo mucha fiebre, tengo mucha fiebre, ajá, ¿quieres para la fiebre que es bueno? ¿for the fever? what kind of thing is good? descansar, descansar o, o tomar un baño, eh, you can take shower, ajá, o, ¿quieres, quieres, ducharte con agua fría? me duele muchísimo el estómago, me duele muchísimo el estómago, tengo diarrea, ¿por qué es? ¿por qué es? ¿por qué es? ¿por qué es? aquí, me duele muchísimo el estómago, vas al médico, vas al médico, ¿quieres? ¿quieres ir al baño? ¿quieres ir al baño? ¿quieres ir al baño? sí, sí, quiero ir al baño, ¿quieres ir al médico? ajá, creo que es lo mejor, ajá, ay, aquí es, para preguntar, ¿a quién? ¿qué te pasa? ¿qué le pasa? ¿qué te pasa? ajá, ¿qué le pasa? es, ¿qué te pasa? esta es informal, formal, ¿qué le pasa? ¿te sientes bien? ¿te sientes bien? ¿te sientes bien? y, esa es informal, ¿formal sería? se siente bien, se siente bien, se siente bien, ¿estás bien? ¿estás bien? o, está, formal sería, ¿está bien? aquí sería, ¿qué te pasa? ¿qué le pasa? tengo una gripe muy fuerte, ¿te sientes bien? ¿se siente bien? no, me duele muchísimo el estómago, ¿estás bien? ¿estás bien? no, me duele muchísimo la cabeza, ¿qué es el verbo? ¿qué es el verbo? te sientes, es el verbo sentirse, sentirse, el verbo en infinitivo es sentirse, a ver en estas, en estas, ella me pregunta, ¿cuál es el infinitivo del verbo? se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, el verbo es sentirse, el verbo sentirse, es un verbo reflexivo, yo me siento, tú te sientes, yo me siento bien, tú te sientes, más, él se siente, más o menos, nosotros no sentimos, ok, a ver, aquí yo trae, por favor, traten de hacer unos, ¿qué te pasa? es el doctor, a ver, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y ella dice, tengo fiebre, tengo fiebre, ajá, ahí, ¿estás bien? ¿estás bien? no, tengo dolor de cabeza, ¿qué te pasa? tengo tos, y aquí, estas son las formas, y you want to, we are going to check, vamos a checar otro diálogo, otro diálogo, y después, van a hacer su propio diálogo, uno va a ser el doctor, y el otro va a ser el paciente, pero primero vamos a leer, en la página 66, en el diálogo número 2, Raúl y Luisa, Raúl dice, ¿qué mala cara tienes? ¿qué mala cara? ¿cara qué significa cara? face, ¿qué mala cara tienes? ¿qué te pasa? me duele muchísimo el estómago, me duele muchísimo el estómago, ¿por qué no vas al médico? sí, voy a ir mañana, mira, tómate un té, y acuéstame, perdón, acuéstate, sin cenar, sin cenar, ¿qué significa sin cenar? without dinner, sí, creo que es lo mejor, mañana voy a ir al médico, entonces, mira, tómate un té, tómate, tómate es imperativo, when you give orders, you say, tómate, now in second level, I don't teach imperativo, tómate, when you give orders to somebody, tómate un té, acuéstate, acuéstate, to lay down, ajá, ok, no, I don't know what happened, why you can open, ok, por el momento, we are going to, make this exercise, imaginen que están en el, en el hospital, una persona es el doctor, el otro es el paciente, y you must create your dialogue, ajá, pueden ser un doctor, dos personas, dos pacientes, ok, una puede ser la mamá, el hijo, o, por ejemplo, ustedes son tres personas, no, una puede ser la mamá, la otra, la hija, y una el doctor, ustedes dos, ajá, you, you want to, do it, or you want to mix, ok, bueno, a ver, el diálogo, por favor, bueno, por el momento, por el tiempo, you must try, now, not too short, eh, you must combine all the things, all the things you already know, ok, y después, escriban el diálogo, y después, lo van a decir aquí, sin leer, eh, sin leer, sin leer, por favor, sin leer. El código es, eh, l, l, i, e, 200. ¿Recuerdas el código para el e-learning? Sí, el código. En el consultorio dice, buenos días doctor, buenos días. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? A ver, practiquen. ¿Ya? ¿Already? Ok, bueno. Vamos a empezar. We are going to stand, con ellas. Stand, dos. Everybody have to do it. No, porque les van a tomar el video, el video. Ah, bueno, ok. Ok, you can sit over there. Ok. A ver, vamos a escucharlas. Un aplauso, eh. Un aplauso. Hola. Hola, hija. ¿Cómo se llama? Bien. ¿Cómo se llama? Muy bien. Me llamo Lisa. Oh, ¿y yo? Me llamo Margie. Soy su hermana. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 20. ¿Qué edad está? Mi hermana tengo... Tiene. Tiene fiebre. Ella no puede tomar nada. ¿Qué es lo que más me molesta? Yo no puedo comer bien. ¿Por qué? Yo... 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 No puedo comer. Para la fiebre, lo mejor es descansar mucho. Para las nasias, debes tomar Coca-Cola. Ah, gracias. De nada. De nada. De nada. Adiós. Ahora sin vera. No. A ver. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y tú? Me llamo Margie. Soy su hermana. ¿Qué edad tiene? Mi hermana tiene fiebre. Ella no puede... Nada. No puede... Comer. No puede comer nada. Comer nada. Comer nada. ¿Qué es lo que más la molesta? ¿La molesta? ¿La molesta? Yo... Yo... Yo no puedo comer bien. Muchas nauseas, muchas nauseas, muchas más. Para la fiebre, lo mejor es descansar mucho, y para las nauseas... Deber tomar Coca-Cola Deber tomar Coca-Cola Gracias Ok, muy bien Ok, ahora ellas A ver, vamos a ver A ver, pónganse así un poquito más para acá Ok, vamos a escucharlas Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Margarita ¿Qué edad tiene? Yo tengo la edad ¿Qué es tu problema Margarita? Me duele muchísimo Es tu estomago ¿Por qué te duele el estomago? ¿Por qué no comí aceite? ¿Por qué no comiste? Yo trabajo mucho Mira, tómate una espirina y descansa más Muchas gracias Sí, yo, encantada Adiós Ok, muy bien, muy bien A ver, ahora ellas Hola, buenas tardes ¿Cómo se llama? Me llamo Margarita ¿Qué edad tiene? Yo tengo 23 años ¿Qué malas tardes? ¿Qué te pasa? Margarita Margarita Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Eh, muy bien, ¿eh? Bueno, la Ok Ah, because of the time En la página 67 En la página 67 Hay un ejercicio auditivo Sobre el paciente Sobre el paciente Son varios casos Dice el paciente El ejercicio A El B Y el C A ver, vamos a escucharlos ¡Vamos! Saludos Gràcies